hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una apertura de la colección de fotrópolis que ya vimos hace tiempo lo que era el pack inicial y vamos a abrir cuatro sobres de esta colección que hemos empezado hace poquito y aquí tenemos el primer cromo es un cromo especial brillante metalizado muy chulo aquí tenemos a el forrito en el tejado no sé lo que está haciendo porque esta película todavía no la ha visto aquí tenemos a la policía lo que es el rinoferonte un cromo puzle la mitad izquierda y aquí también otra vez los los policías la conejito el rinoferonte aquí hay un logo y un tigre que aparecen bastante en el álbum y vamos a seguir abriendo aquí tenemos otro cromo brillante en este caso de la policía la conejita está tenemos aquí pues el coche policial con una chica luego otro policía este parece que es el jefe policial parece como un bisonte aquí tenemos pues un cromo parece que están en una nave por la noche y aquí el personaje principal junto con la policía que salen bastante en esta colección supongo yo que en la película también saldrá mucho y vamos a seguir abriendo vemos que tenemos otro cromo especial parece que aparece uno en cada sobre brillante muy chulo aquí tenemos nos ha vuelto a salir el mismo cromo de antes este es este es el jefe policial yo creo no me hagáis mucho caso porque todavía no visto la película aquí tenemos otro cromo puzle de la ciudad parece y aquí otro cromo que vemos la diferencia de altura entre la conejita y él parece que es un bisonte o un jack que será y vamos con el último sobre de esta apertura y tenemos aquí otro cromo brillante en esta colección también había cromos de tela como sabéis muy chulo aquí tenemos otra otro cromo que guarda relación siempre con la conejita aquí el protagonista otro cromo puzle parece como el edificio de la policía y con este cromo final nos despedimos que es dos elefantes dándose de comer parece como una tarta o algo no sabemos y nada chicos espero que os haya gustado esta apertura es verdad que la colección los cromos son más chiquititos en esta colección de fotrópolis pero luego en el álbum quedan bastante chulos por lo sobre todo los brillantes mentalizados estos y nada espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos y pasar un buen día hasta luego chicos